El besito que me diste Qué bonito besas mi alma Qué bonito besas tú Si despierto en la mañana Dame la miel de tu boca Dame la miel de tus rosas Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas Tu mirada se ha clavado En el fondo de mi alma No sé si podré vivir Sin la luz de tu mirada Dame la miel de tu boca Dame la miel de tus rosas Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas Dame la miel de tus rosas